Y aquí estamos como cada noche, pues muy contagiados con esa musiquita que es show. Un poco relajante, porque ya los jueces no tenían que calificar a los chiquitos. Así que vamos a ver primero a Sammy y luego comentamos. Lo maravilloso y es que el toque que le dio anoche en un pequeño gigante, porque ya ellos lo son. Ya lo son. Así es. Ya lo son. Y bueno, ayer también en el show, como las actitudes que tienen ellos desde pequeñitos, esto será de gran ayuda. La mamá de Marilyn, todas estas cosas, un tiempito para compartir momentos de calidad con nuestros hijos. Podemos leer juntos, jugar juntos, incluso cantar, cocinar, lo que a ustedes les guste. No se lo pierdan esta noche. Y bueno, esa musiquita, como en Pequeños Gigantes, aquí tenemos la nuestra, significa que vamos...